Hoy, 21 de septiembre, es el Día Mundial del Alzheimer y no hemos querido dejar pasar esta jornada sin visitar a una de las asociaciones, en concreto la Fundación Gallardo, que hacen una labor muy importante con estas personas que padecen Alzheimer, que es la principal causa de discapacidad entre las personas mayores. Estamos con el gerente, con Jesús Perea, que nos contaba que por motivos de la pandemia es un día especial, pero con restricciones. Exactamente, lo hemos comentado en redes sociales. Hace un año estábamos todas las asociaciones que nos dedicamos a prestar asistencia a personas enfermas de Alzheimer. Estábamos en San Amaro haciendo una jornada de convivencia y de unión entre todas las entidades sociales que trabajamos con personas con Alzheimer. Y este año es un ambiente internacional del Alzheimer atípico, pero funcionando, trabajando, asistiendo a nuestros usuarios, que es lo fundamental. Y hemos hecho cosas especiales también para sensibilizar y concienciar, que lo estamos subiendo a redes sociales. Y bueno, adaptándonos a las circunstancias con los protocolos que tenemos marcados y llevándolos poco a poco. Hemos visto cómo van saliendo por turnos, respetando las medidas de seguridad sanitaria al máximo. No habéis tenido que lamentar ningún caso positivo en la fundación, ningún usuario. Lleváis todo el verano trabajando con ellos y bueno, durante la pandemia también lo hicisteis. La labor cada vez, bueno, ha sido muy difícil. Ha sido difícil, ha sido complicado. Durante la pandemia, desde que se decretó el estado de alarma, pues empezamos rápidamente a trabajar para que esa asistencia llegara a sus casas, obviamente dentro de los límites que marcaba el estado de alarma. Y poco a poco, con la fase de desescalada, pues esa atención se fue ampliando en sus domicilios. Y cuando ya se decretó por parte de la Consejería de Sanidad, que se podrían abrir los establecimientos, guardando siempre esos protocolos tan exhaustivos que tenemos, pues bueno, es complicado, hay que adaptarse. Hay que ser un poquito más exigente. La plantilla de la Fundación se está aportando de manera excepcional. La plantilla de la Fundación se está aportando de manera excepcional.